Yo, ¿qué pasa chavales? Esta es una partidica bien sexy por fin con el puto Wanyu que llevabais un montón de tiempo pidiéndomelo Estaba también con la nueva King que está bastante guapa, así que nada Bueno, la partida me ha tocado carrear un par de malitos espero que no os importe porque estaba soltando un poco de... de Billy por la boca pero bueno, que conste que estoy en proceso de conseguir todavía resubidos con Wukong, Aquiles y esta mierda que no juego nunca pero que me pedís un montón y digo, bueno, vamos a intentarlo al final acabo enfadado, pero bueno el proceso del content creator así que nada chavales, espero que disfrutéis el vídeo y nos vemos en la próxima, adiós nada, el que tenía el guirón pero es que ese chaval tira unas bits de mierda y no me gusta que sea su amigo y vengas a decírselo es que habrá Can Solo, por favor dime que no gracias Dios, se ha perdido la wave entera fue porque lo distraje ah culpa mía pues esquizofrénico, esquizofrénico, ¿por qué? yo viene de Pico Waze me caía bien, pero creo que murió o algo tiene un puto Xander nos hemos dado cuenta de que tenías un Xander vas a Kree Fernan, ¿qué te pasa, brother? no tiene bits, tiene un Xander, tío ¿qué te pasa, brother? alfa o demasiado tonto imbécil gangless flame me tira le seguimos con el blink o es muy lame un saludo a mi compa Leo que estará viendo este resubido saludito a mi compa Leo bien ahí suscrito, chaval 1 SPL, ¿por qué no? no me gusta jugar 1U contra un Arturo ha resubido en YouTube pero ¿y quién te ha dicho que lo voy a resubir a YouTube? mira, llego a fallar el stun de la ulti porque me estoy haciendo una paja por no estar atento y se puede venir una cancelada de resubido importante casi me paso de frenada por uno más drop beaver por favor no me duelas godspeed A mí, a mí me da que alguien Alguien Hay alguien en este chat Que huele mal Y yo, Julio, eres imbécil, tío ¡Que te ríes! ¡Eres un puto matado! ¡Dios! Espectacular, cabrón Tremendo Tremendo Miren ese que va a ir De parranda No, salta mi fan No, salta mi fan Fuera de mi línea ¿Qué coño es esto de los taxes? ¡Eres un puto matado! Madre, te parió, oye ¿Cómo le escribo a un enemigo? Si es para tirarle mierda, no le escribas Barra W La barra que hay en el 7 Por favor, un... Un cabrón invadiéndonos Un cabrón invadiéndonos Gracias Tu cabrón estaba curando al cabrón No le quita nada, hermano Con el escudo del gem No le estaba quitando nada ¿Qué haces? ¿Qué rollo con este puto cucón? ¿Pero este pavo? ¡Que se me ha muerto Por una puta torre! A tu que iba a salvarlo Mental killer para el cubano Tío, tócate la polla Tío, ahora tengo que ir a pusear A sus backcamps Esta gente es malísima, tío Tío, tío Tío, tío 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 Quick reminder ¿Vale? Quick reminder Que ese pago me ha taunteado Porque me ha robado el escorpión O sea, no sé por qué he caído del tirón Quería darle una hostia y luego Destunearlo O sea, quería darle dos hostias con el caballo Ups Este patrocino a Gillette Exacto Exacto Miguel, no pongas XD Porque me tengo una gana de partir el teclado, hermano Te lo prometo Me tengo una gana de decir Al carajo el resubido ¿Qué hace? El Wukong O sea, la táctica que está usando el Wukong Es conocida como la del Soy malo Pero pretendo no serlo En plan Me han follado el culo en línea Con un matchup ganador Voy a intentar a ver si hago que Mi equipo Piense que estoy trolleando Para que en verdad No se piensen que me han follado el culo ¿Sabes? Para que se... Como para desmeritarme ¿Sabes? Es la típica Nah, bro I'm trolling Y el cabrón va 1-15 Nada, hermano No estás trolleando Apestas Apestas Lock ¿Cuál es su streamer favorito? ¿Julio? Julio No estás troies Me Y No estás troies Si No estás troies No estás troies No estás troies Quick reminder de que ese pavo se estaba riendo de mí antes Otra vez ¿Cómo se puede hacer? Y yo no lo entiendo ¿Cómo coño se hacen? Kubancol, ya, una Jingwei y un Gep haciéndose una gol a un Quirón con Bluestone Ah, vale, acabo de ver el clan del Quirón y todo suma Se llama Odium y está en el clan Odium Todo suma, chavales, todo suma Todo suma Todo se va sumando, todo se va sumando Tengo una Calle 1-4 Tengo un Quirón 0-2 ¿Sabes qué es? Odium Eh, no, debería Lo he dicho porque tiene el mismo nombre Eh, no por lo que sea que se le pique Odio Ah, vale Vale Lo hubiera supuesto Supongo Personas de una novela ¿Qué te sabes? ¿Son los personajes de todas las novelas o qué, Miguel, hermano? ¿Cómo está el Kindle, eh? ¿Cómo está el Kindle, ¿no? Uf, ¿y ese timing? Vamos, Ezhila, dame algo, Ezhila Nice Y mi Quirón de mi entra muerto Ah, no, mi Quirón aquí ¿Por qué? ¿Qué debería hacer sabiendo que mi país Perú se volverá comunista? Espero que estés bien, hermano No sé, salir de Perú Yo qué sé, tío No sé, no sé, no sé La Correa, la Correa Julio, la Correa Porque tengo a mi Ezhila gankeando ¿Puedo irte a toda mi raza uno de vida? No, cállate Por favor Ah, pues sí Vale, bueno Igual sí Igual sí tenía que haber atacado La verdad No confiaba mucho en mi compa No nos vamos a engañar Venía monumental, cabrón La verdad que no confiaba en ti No te lo tomes a mal Vete a center blue, por favor Vete a center blue Vete a center blue Vete a center blue Vete a center blue Mierda Tío, no sé Si estas notas Espero salir rápido de esta duel Porque no los quiero aguantar más De lo necesario Estoy ulteando, tío Ay, se me ha olvidado Había tenido esa mierda Jálate Tío, no sé Está costando el babysitting A estos compas, eh Está costando el babysitting Cómo no lo robé un game Tío, cállate, tío No me hables Voy a mutear Voy a mutear La cálita me la voy a mutear O sea, esta partida la estamos ganando Porque soy muy bueno Y... Pero, o sea, no veas la tocada de polla Que me están metiendo los de mi equipo ¿Dónde coño vais? Ya tengo un pavo no de vida, tío ¿Qué coño están haciendo? Ay, Dios mío, tío Me está dando algo Estoy dando a todo el mundo a uno de vida Mi cáliz sin último a uno de vida Peligro Peligro Y gilinrasita Vamos a hacer lo que toque Ganar la partida No quiero jugar más con vosotros Vámonos ya de aquí Sí, lo peor es que está saliendo bien, hermano Y dirá, gente O sea, y la gente me dirá En el vídeo Julio, ¿por qué te quejas, tío? La madre que te parió, tío Mira el Farnir Te dando un martillo Al aire Porque soy yo ¿Para qué tirárselo aquí A gente que venga a defender el titán? El Fenix A que me tira otro A que me tira otro Nosotros entendemos Sí, tú sí Pero quizás el pavo que empieza a ver Youtube por primera vez Y me vea a mí Porque sea un vídeo en Might o lo que sea Y diga ¿Y este pavo? ¿Por qué hay un gay Bulteándome a mí nada más, tío? ¿Quién se va a muertar? De la Cali, de igual ¿Por qué de hacia afuera? Esto es free ¿Por qué? Si le decida No estuviera dando combos Esto sería Bastante peor De lo que está saliendo ya Menos mal hermano Es que menos mal Que está dando combos Loco Se cancela resubido Que pesa Wanju En esas mierdas de partidas 0 anti-healing Un divine Por fin resubido Tío La madre que me parió Joder No conseguía sacar resubido Con esa mierda Dios Necesito resubido Con Wukong Y necesito resubido Con... ¿Qué más? Con Aquiles Con Nike Necesito resubido Con un montón de personas nuevos Reviver las stats hermano Mira Buils Para mi compas En Youtube Details Bu Aquí Pum Stats Aquí las tenéis Racita Ala A A A Gracias por ver el video.